¡Hoy en la vida de Alexis! 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 Una parte de la canción el artista manifiesta que no entiende nada de lo que dice la mujer Sin embargo, él lo único que quiere tener es los globos de la muchichina Y sabes a lo que me estoy refiriendo Voy a tener los globos del cielo en esta noche Por otro lado, esta canción tiene un ritmo ruso debido a como inicia la canción Y el ritmo alegre que lo caracteriza Este ritmo es una mezcla de canción rusa con un poco de ska, el cual es un ritmo alegre Y como dato extra, podemos decir que esta canción fue improvisada por Pedro La historia cuenta que ya tenían listos los temas para el álbum Ponte no la lengua Sin embargo, pasó un problema técnico y mientras el productor se hacía cargo de este problema Pedro empezó a improvisar el ritmo de la canción Apenas lo escuché al productor del disco, le dijo al cantautor que vuelva a tocar la canción Garrido Leca le dijo al cantante que esta canción suena como una escala modal rusa Y que lo que estaba haciendo iba a estar en el disco Para más información respecto a la canción y a muchas más de Pedrito Les dejaré el link de la entrevista del productor Manuel Garrido Leca Ahora vamos por el videoclip, el cual fue publicado en 1997 como promoción de su disco de ese entonces La locación de este videoclip es un estudio de grabación En este video musical podemos ver a dos protagonistas La primera es una chica rusa y el segundo es Pedro Sárez Bertis Y te estarás preguntando ¿Y por qué le has puesto la nacionalidad a la muchacha? Pues, es simple El ritmo de la canción La vestimenta de la modelo El tatuaje de Pedro en el pecho, el cual podemos ver apenas inicia la canción Y no solo tenemos esos puntos, el cual recalca que la persona es de Rusia Podemos ver la bandera de la Unión Soviética mientras Pedro toca la canción La danza rusa que hace Pedro y los vasos de vodka en el piso Dentro del videoclip podemos ver que en varias escenas se han empleado cortinas Esto se debe a que el director del videoclip es nada más y nada menos que Percy Céspedes Este director peruano en la mayoría de videoclips, más que todo en videoclips de los 90 e inicio de los 2000 Emplea mucho las cortinas Además de eso, este videoclip en su mayoría tiene colores claros Debido a que la canción es alegre y es para bailar y saltar Y como dato extra podemos decir que todos los videoclips que se hicieron para ese disco Tienen algo en particular Que es la portada Esta portada aparece en todos los videoclips del disco ¿Qué? ¿No me crees? Pues, vamos a darle En mi auto era una rana aparece la portada del disco Al igual que los videoclips de Me estoy enamorando y Los globos del cielo No es por nada, pero si ponen en los tres videos la misma pose de la portada del disco Es para que el público se dé cuenta en qué discos se pueden encontrar esas canciones En conclusión, mi puntuación final es un 7 Este videoclip trae nostalgia a los peruanos En aquella época estábamos acostumbrados a ver los típicos videos musicales Donde aparecía el artista cantando y a la vez se iba narrando una historia relacionada a la canción Espero que les haya gustado el video Ya saben, compartan, comenten Cualquier comentario positivo y negativo será bien recibido No se olviden de activar la campanita de notificaciones Para que sepan qué día subo videos Aunque ya saben que subo videos todos los domingos Pero igual, siempre es bueno activar Síganme en mis redes sociales Que por aquí estará apareciendo sensualmente Así que síganme en mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Síganme en todas para que estén más conectados conmigo Y recuerda que mañana hay directo Al menos que mi internet falle de nuevo Y me vea con la obligación de cancelar el directo No quiero que pasen con una mala tarde con este problema del internet Así que si veo que el internet está de nuevo molestando Pues me veo con la obligación de cancelar el directo Y postergarlo para el próximo lunes o un día de semana Ya veré ¡Bendito LAJ! Muchas gracias a Claudia, Natus y Lucelia Por comentar el último video de Harry Styles, el de Kim Y si tú quieres un saludo o un análisis Pues dímelo debajo de los comentarios También muchísimas gracias a Todo Piojoso Por compartir el video que subí de los piojos Y también agradezco al club de fans de Harry Styles Perú Por compartir el video en Instagram Así que muchísimas gracias de este servidor llamado Gaming Stereo Y si quieres que analice un videoclip Pues este servidor lo hará Así que normal, escríbeme debajo de los comentarios Analízate el videoclip y pues yo haré lo posible para hacerte feliz Para analizar lo que tú quieras El videoclip que tú quieras Así que normal, déjame en los comentarios y yo lo analizaré Y recuerda, rock, piña y pollo Nos vemos en un próximo video Adiós chicos, un abrazo Y cuídense del frío y del codis Chao Chau Chau Chau